Hola, bienvenidos a mi canal. Si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo y a activar la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Siente que todo está aumentando de precio, paga más por los alimentos, por la gasolina e incluso por un corte de cabello. En este orden de ideas, el precio de los alquileres y las viviendas también se han visto impactados, pero... Hola a todos, soy Carlos Zapata, inversionista y realtor con Pitbull Team y Espirriar. En el video de hoy estaremos hablando de los beneficios que tiene adquirir una propiedad en este momento. En que los precios de absolutamente todos son inciertos y que la inflación es alta. Cuando se habla de inflación, la connotación es naturalmente negativa, pero para los propietarios, esto les brinda una amortiguación cuando la inflación va en aumento, pero ¿de qué? La respuesta es sencilla, esto ocurre porque entre más alta sea la inflación, mayor será el valor de apreciación que obtenga una propiedad. Esto no lo digo yo, también lo dice la Asociación Nacional de Rialto. Investopedia, cuando afirma que los bienes raíces son una de las protecciones más tradicionales en contra de la inflación. Al ser un activo tangible, mantiene su valor a diferencia de los activos que son de papel. Esto quiere decir que el aumento en el valor directamente proporcional al precio. Forbes por su parte señala que los propietarios de vivienda están blindados contra el aumento de los precios de alquiler. Por el simple hecho de que son costos fijos y es independiente a lo que ocurre en el mercado y bloquean su pago al precio de hoy. Ahora damos un vistazo a las ejecuciones, lo que llaman los foreclosures inmobiliarios, ya que frecuentemente me piden compararlas con lo que pasó en el 2008. Durante el último año tuvimos exactamente 422.360, menos que en los dos últimos años anteriores. En el 2008 tuvimos alrededor de 9 millones, por lo que las cosas realmente han cambiado. Finalmente, la tasa de refinanciación es más lenta que en marzo de 2020, por lo que antes de comprar o vender, lo invito a que se contacte con nosotros para brindarle la mejor asesoría posible. No olvides dejarnos sugerencias o inquietudes en los comentarios. Recuerda, Pivo Real Estate con Lealtad y Amor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!